En esta vida caballero, todo el mundo se lamenta, así como van las cosas, se formará una gran tormenta, unos suben, otros bajan, esa es la ley del momento, las cosas más cotidianas, las cosas más cotidianas, se convierten en lamento. El abogado se lamenta, el ingeniero se lamenta, el arquitecto se lamenta, el doctor se lamenta, un promotor de la radio, que los discos se clavó, y se oyó un enorme coro, cuando el jefe se lamentó, se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó, se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó. El zapatero se lamenta, el chofer se lamenta, el albañil se lamenta, el cartero se lamenta. Invitaron a Panchito, a la fiesta de Lupita, pero no se hizo presente, y enseguida se lamentaron, se lamentaron, se lamentaron, el pueblo se lamentó, se lamentaron, ya vamos a dejar de estarnos lamentando, ¿no? El policía se lamenta, el chicorista se lamenta, el ciclista se lamenta, el boxeador se lamenta, el sendero de la esquina, los precios modificó, y el vecino de Enfrentito, enseguida se lamentó, se lamentaron, se lamentaron, la cuadra se lamentó, se lamentaron, se lamentaron, la cuadra se lamentó, ¡Claro! El ocultor se lamenta, el taxista se lamenta, el cantante se lamenta, el deportista se lamenta, ¡Ay, ay, 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 ay! El carpintero se lamenta, el periodista se lamenta, el licenciado se lamenta, el cantinero se lamenta, se fue a visitar la novia, pero se decepcionaron, todo terminó en peleas, y ambos se lamentaron, se lamentaron, se lamentaron, se lamentaron, ambos se lamentaron, se lamentaron, todos se lamentaron, se lamentaron, se lamentaron, todos se lamentaron.